Chicos, me gustaría empezar este video mostrándoles la skin del joven Manos de Tijera que acaba de ser desencriptada de los archivos del juego y por lo tanto ya se puede filtrar. Y aquí te la estoy mostrando con lujo de detalle. Fíjate, así es como luce la skin. Sin lugar a dudas se ve muy curiosilla, ¿eh? Principalmente me da mucha curiosidad y creo que también a más de alguno de aquí tendrá la misma duda que yo del cómo se podrán utilizar las armas con estas tremendas manotas. Porque fíjate, son unas manos enormes, brother. ¿Y cómo vas a poder agarrar un fusil de asalto? ¿Cómo será esa animación? Ahora, aquí tenemos los picos que si te fijas bien, pues como te diré, son lo mismo que las tijeras. Vamos a ablandir el pico. Vale, esa es la animación. La animación es bastante sencillita, ¿eh? No se esperen una, wow, qué tremenda animación. Pero al menos es una animación. Ahora, la mochila. Esta es la mochila del joven manos de tijera. Arbusto saurio. Nice, qué bonito. Me trae grandes recuerdos. Como la vez en que mi tío y yo nos escondíamos detrás de un arbusto. Para que nadie se diera. Así no. Nada, no es cierto. Como aquella vez que vi la película hace como 10 años, brother. También, si no me equivoco, el joven manos de tijera no incluye un ala delta, ¿ok? Así que, no. Esto sería todo el conjunto del joven manos de tijera. Pero también incluye este emote. Ah. Qué épico. Creo yo que es un emote que se puede utilizar en combinación con varios compañeros. No sé si me entiendes. Es decir que tú, al utilizar este emote, aparecerás nada más tú. Y aquí cortando el hielo, ¿sabes? Esa estatuita de hielo. Pero, esto de acá es dependiendo de los jugadores que estén cerca de ti. Y se quieren unir a bailar alrededor tuyo. Se ve muy mamón el emote, pero aún así es importante que ustedes lo conozcan. Después, se acaba de desencriptar también las nuevas skins de Shivenom, que te voy a mostrar a continuación. Shivenom, ¿ok? A la bestia. A ver, Shivenom no sé si tendrá una mochila. Se llama paquete simbiontes. Vamos a ver. Simbiontes, sí. Shivenom tiene una mochila. Creo que también tiene un pico, así que te lo voy a mostrar todo con loco de detalle. Obviamente, no tiene una estela, ni mucho menos una la delta. Así que, este vendría siendo el paquete de Shivenom. Así es como luce dentro del juego. Se ve bastante genial, si es que me lo preguntas. A mí me gusta bastante. ¿Vale la pena comprársela? Pues yo pienso que sí, porque es una skin delgadita, toda de negro. Y aparte, quién sabe si le termine pasando lo mismo que a la skin de D-Brog y se termine volviendo exclusiva. No creo que en esta ocasión sea el caso, porque si te fijas bien, no se muestra a la actriz que está detrás de este simbionte. Pero yo creo que de todas maneras puede correr el riesgo de que sí. No creo, como te dije, pero puede ser posible que sí. Y el pico. Vamos a ver cómo luce la animación a la hora de picar. Hombre, la animación a la hora de picar no es la gran cosa, pero no está nada mal. Bastante bien, ¿eh? Ahora, vámonos al tema de agonía. Que en inglés creo que es agoni o algo así. ¡La la verga! Esta skin sí tiene muy buenas animaciones, si es que me lo preguntas, ¿eh? Ahorita te las voy a mostrar con lujo de detalle. A ver. Agonía. Nice. Me gustaría ver si puedo mostrarla aquí. No, de todas maneras, donde quiera que la muestre se ve el texto. Ok, así que una disculpa. Agonía. Lo bueno es que esta skin tiene animaciones y creo, ¿eh? Creo que este personaje o este simbionte la vamos a ver dentro de la película de Venom 3 de Last Days. Yo siento. Me da por pensar que sí. Después, la mochila. Si te fijas bien, ninguno de los cosméticos tiene estilos, por si es que se lo preguntan. La mochila también tiene animaciones muy épicas. Esta skin sí que me llama muchísimo más la atención que la anterior. A comparación de la Shiveno, esta me gusta más. Por las animaciones que tiene. Y finalmente el pico. El pico cuando yo lo vi, me sorprendí bastante. Mira, a la hora de picar pasa lo siguiente. Ahí está. O sea, ocurre una animación a la hora de picar, pero también el pico se ilumina de electricidad. Wow. Nada mal, ¿eh? No sé si se lo van a comprar, pero recuerden, estas skins y estos cosméticos, en sí, todos los cosméticos de Shiveno y Agonía, se van a poder conseguir mediante un torneo en los próximos días. ¿Ok? Así que nada. Ahora sí, dicho una vez todo esto, empecemos con el tema principal de este video. Chicos, les traigo un tremendo notición. Con la llegada de esta nueva actualización, Fortnite ha parchado el método, o truco, o glitch, o llámalo como tú quieras, de poderte comprar skins más baratas de lo normal. Como ya sabían, antes de esta actualización, había un truco para poderte comprar una skin en 200 pavos o 300 pavos, cuando realmente cada skin venía costando 1500 pavos. ¿Cómo se hacía este truco? Pues era muy fácil, brother. Te tenías que comprar, por ejemplo, este pico, luego esto, luego esto, y sumando todo, por ejemplo, te terminaba saliendo este paquete en 100 pavos, un ejemplo. ¿Ok? Después ibas con tu cuenta secundaria y te regalabas ese paquete a tu cuenta principal por el costo de 100 pavos. Luego venías nuevamente aquí y cancelabas estos ítems. ¿Ok? Para así recibir un montón de cosméticos o skins en cuestión de segundos a un muy bajo precio. Hoy, lamentablemente, este truco ya no se puede hacer porque muchos youtubers daban a conocer que este truco existía casi todos los días. Así que ya Forney se dio cuenta y lo decidió parchar. Así que si ustedes lo intentan hacer, ya no sirve. Y si conocen a algún amigo que lo hacía antes de esta actualización, compártelo esta noticia. Ya no se puede hacer el truco de conseguir skins más baratas. Así que si quieren comprar alguna skin o algún paquete en la tienda, lo tendrán que pagar al costo que realmente vale y no mil pavos más barata. Espero esta información les sirva. Obviamente yo sé que no les va a gustar, pero es una información que debo compartirles para que todos ustedes estén enterados de lo que acaba de pasar con esto. Ahora sí, dicho una vez todo esto, empecemos con el tema principal de este video. Chicos, estas 10 personas que estás viendo ahora mismo han sido mis suscriptores más recientes. Y les mando un fuerte saludito y les agradezco muchísimo. Si quieren aparecer en un siguiente video, lo único que tienen que hacer es suscribirse a mi canal. Y también les mandaré un saludito tal cual y como lo estoy haciendo con estas personitas. Si quieres comprarte algo de la tienda o el pase de batalla de esta o de la próxima temporada, te recomiendo que uses el código Ender7 en la tienda de Fortnite. Y si me mandas fotos de tus compras por Twitter, podrás aparecer en un futuro video, tal y como estas personas lo están haciendo. Así que muchas gracias por su apoyo y continuemos con el video. Bueno, ahora sí, hablemos de todas las nuevas recompensas de esta nueva actualización de Fortnite Mars. Si nos vamos a la sección de misiones, por aquí debería aparecer las nuevas misiones que aparecieron el día de hoy. Que tendrán una duración de poco más de dos semanas, casi tres. Primero que nada, salieron las misiones de pesadilla de cerebrada que vendría siendo todo esto lo que nos van a dar. Son bastantes recompensas. Si hacemos cuentas, en total son unas 11 recompensas, si no me equivoco. Porque aquí son 9, 10 y 11. Sí, en efecto son 11. A ver, vamos a verlas. Este es para Fortnite Festival. Realmente mucha gente no lo va a utilizar. Este es un emoji que no es la gran cosa. Pero esto de aquí, ¡hombre! Sí, vale mucho la pena conseguirlo, en mi humilde opinión. En mi humilde opinión, hijos de su hermosa madre. Iba a decir una grosería, pero me aguanté. Bueno, después, películas y palomitas. Sería una pantalla de carga, vamos a verla. A ver si se ve bien. Ya dependiendo de cada quien. Creo que aquí nos muestran skins que existieron en anteriores Fortnite Mars. No sé si habrá alguna que hoy en día no se encuentre dentro del juego. Pero aún así, esto sería una recompensa que deben de poder conseguir todo el mundo. El estandarte, que no es la gran cosa. Esta estela, que no está nada mal. Y se puede utilizar con varias skins. Como por ejemplo, el Rey Calabaza. De la nueva colaboración con El Extraño Mundo de Jack. Después tenemos la varita de amoníaca, que está muy top, si me lo preguntas. Después tenemos este emote. Esta pantalla de carga, que ya se había filtrado. Desde hace más de una semana, creo. Y finalmente, este ala delta. Nada mal, ¿eh? Yo les había dicho en anteriores videos que se había filtrado. Que en este evento, por lo menos íbamos a poder conseguir un ala delta. Que iba a ser medio decente. No sé si se acuerdan. Pero por lo visto, Fortnite tiró la casa por la ventana. Porque encima de una ala delta, también se puede conseguir un pico, mochila. Y casi de todo, brother. Exceptuando una skin. Pero bueno, ya saben que las skins de She Venom. Que estás viendo ahora mismo en pantalla. Pues se podrán conseguir más adelante mediante un torneo. ¿Cuándo exactamente? Pues según las filtraciones, será el día 22 de octubre. O sea que todavía faltan 10 días para que ese torneo ocurra. Pero de todas maneras, si sumamos esas skins. Se podría decir que en efecto, Fortnite en este evento de Fortnite Mars 2024. Sí está regalando de todo un poco. Tanto skins, mochilas, picos, alas delta, etc. Ahora, si te fijas bien, para poder conseguir estas recompensas. Tendremos que ir en orden, brother. No es como que digas, wow. Quiero conseguir yo el ala delta de un jalón al primer desafío. No, 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 no. Primero tendrás que completar el primer desafío. Para poder conseguir este... ¿Cómo llamarle? Pues este bajo o esta guitarra o no sé cómo se llama. Esta recompensa, ¿verdad? Después tendrás que completar otro desafío para poder conseguir el emoji. Después esto y así sucesivamente. Ahora, no sé si este desafío te lo contará. ¿Por qué te digo esto? Porque imagínate, este desafío es muy sencillo. Y basta con jugar una partidita a lo mejor. Y quizás ganarla o llegar a la semifinal, ¿verdad? Y desbloquearás 80 mil de experiencia. Entonces dice que si tú consigues estas 80 mil de experiencia, te va a dar como recompensa esto. Que se entiende que te dará el acceso a otra recompensa, intuido yo. No estoy seguro. Pero imagínate que sí, brother. Porque fíjate, en total son 11 desafíos de estos. Entonces, ¿eso quiere decir que si consigues 11 veces 80 mil de experiencia, te van a dar estas recompensas sin necesidad de completar estos desafíos? Wow, sería algo loquísimo, ¿eh? Creo que sí sería algo loquísimo. Porque si te fijas bien, hay un montón de desafíos que te dan experiencia. Pero creo que los importantes son estos para poder conseguir esto de acá. Creo que sí, ¿eh? Esto de aquí nada más te da experiencia por lo visto. Pero este de aquí es el más importante. Así que vayan a por este. O enfóquese en ese desafío. Después tenemos los desafíos de estampilla de la horda. Que para los que no sepan, literalmente este modo de juego vuelve cada año. Y en esta ocasión no ha sido la excepción. Pero si te fijas bien, estos desafíos nada más te dan 20 mil de experiencia por completarlos. En sí, no recibiremos ningún ítem por completar estos desafíos. Así que si tú requieres subir de nivel, ya sea para poder desbloquear todos los cosméticos del pase de batalla. O simplemente para poder desbloquear la skin de Felina más rápidamente. Pues tendrás que completar estos desafíos. Pero si tú ya eres nivel 200 y a lo mejor no te preocupa tanto conseguir esa skin. O ya la conseguiste. Pues hombre, no te preocupes por completar estos desafíos. Los importantes, obviamente, son estos de acá. ¿Ok? El de obtener experiencia. El de visita para ver. Ah, mira, ya entendí cómo funciona esto. Ok, ya entendí. Mira, básicamente te está diciendo. Consigue 80 mil de experiencia. No me importa cómo, cuándo, a qué horas. Pero consíguelos, ¿verdad? Entonces, para poder conseguir experiencia más rápidamente, tienes que completar estos desafíos. Pueden ser estos, o pueden ser los desafíos diarios, o los desafíos semanales. ¿Sabes? No importa cuáles desafíos completes. Lo importante es que completes desafíos para poder subir de experiencia o de nivel más rápidamente. Una vez que tú ya hayas conseguido subir 80 mil de experiencia, podrás completar esta recompensa o este desafío y te dará esta recompensa. Y por lo visto, por lo que yo entiendo, se pueden conseguir las 11 recompensas desde el día de hoy. Porque aquí te dice que en total son 11 misiones. Que supongo que cada vez que completes una, pues podrás seguir accediendo a la otra inmediatamente. Y cada una de ellas supongo que te pedirá 80 mil de experiencia. Pero sí, básicamente si tú quieres, puedes no completar estos desafíos. Pero si no los completas, vas a tardarte bastante más de lo normal en poder completar este desafío de aquí. Que es el importante y es el que realmente nos da las recompensas de Fortnite Mars de este año. Así que chicos, espero esta información de cómo conseguir esta nueva recompensa se les haya servido. Utilícela para su propio beneficio. Y recuerden compartir este video también para que sus amigos se enteren de que Fortnite acaba de parchar el truco de los regalos. O conseguir escrituras más baratas de lo normal. Y también para que ellos se enteren de cómo conseguir todas estas recompensas. Que si me lo preguntas a mí, sí, están muy top. Y muy pocas veces Fortnite regala tantas recompensas en un solo evento. Y yo siento que en esta ocasión, en este año, Fortnite sí tiró la casa por la ventana. Así es que me lo preguntas a mí. Así que nada, suscríbanse al canal con parita activada. Porque de aquí a unos cuantos minutos más les traeré varios cambios más de la nueva actualización. Que están sorprendentes y que no se van a querer perder. Dicho una vez todo esto, te he hablado Ben de Recarget. Y te deseo que tengas un muy bonito día. Bye bye.